Ostras, el tema de los embarazos adolescentes es un problema, gordo, yo creo. Es una fase de tu vida en la que no creo yo que sea muy adecuado tener un hijo. Pensarlo y decir que lo que estamos haciendo ahora puede tener una consecuencia en el futuro. No es la mejor forma de traer una persona a este mundo, especialmente si no vas a tener esa capacidad de responsabilidad. Realmente el hijo estará en condiciones que a lo mejor no serían óptimas para él. Es algo que va a hacer que cambie toda tu vida de ese momento al futuro. Puede ser algo bueno, yo tengo amigas que en el instituto se quedaron embarazadas, tuvieron a sus hijos y ahora son las mujeres más felices del mundo por haber tomado la decisión de tener esos hijos. Y también tengo amigas que se quedaron embarazadas, decidieron abortar y también piensan que es lo mejor que hicieron en su vida porque ahora no tendrían la vida que están teniendo. Con lo cual depende mucho de la decisión que tomes y cómo te la tomes. Usad protección siempre que tengáis cualquier encuentro sexual, a no ser que queráis ser padres, que no creo que sea el caso. Pero más que nada porque así os evitaréis precisamente embarazos indeseados y además de las ETS, que son una cosa jodida. Así que en serio, usad siempre protección. Da igual el calentón que tengas, la situación que sea. Si no hay condón por medio, no lo hagas. Porque de verdad que aparte de las posibilidades de quedarte embarazada o dejar a alguien embarazada, es que hay enfermedades y hay cosas realmente que no las quieres. Las enfermedades no es algo que tú puedas controlar. No puedes decidir sobre si la tienes o no la tienes. Hay que pensar las cosas, hay que ser un poquito más maduros de lo que esperan de nosotros, ¿no? En ese momento, a lo mejor no piensas mucho en eso, pero sí que si eres un poquito responsable y si lo haces bien, tampoco es para tanto. De todas formas, alguna vez, si por lo que sea, alguna chica cree que puede ser embarazada, porque puede ser que alguna vez el condón se rompa, que la protección que se ha usado no haya sido eficaz. No te lo guardes y digas, esto no está pasando. Hazte las pruebas. Te da como vergüenza, pero no pasa nada, es algo normal, para eso están. La primera cosa sería comunicarlo a los padres. Ellos han tenido ya un hijo, que eres tú, entonces os van a saber guiar mejor. Si por vergüenza o lo que sea no lo comenta, la cosa puede llegar a ser muy, muy grave. Díselo a alguien que te pueda ayudar, alguien en el que confíes, aunque sea un profesor, aunque sea tu tío. Aunque nos dé miedo, al final la familia es lo que va a estar ahí siempre, pero es lo que te va a ayudar y te va a apoyar con lo que venga. También existen los centros de planificación familiar, que son completamente anónimos, son expertos, son personas que tratan con este tipo de situaciones todo el tiempo y que seguramente te puedan ayudar. Y sal de dudas cuanto antes, porque lo peor es estar en la duda de si sí o si no. Una vez ya tienes la respuesta, pues esa es la respuesta, pero cuando estás en la duda es cuando peor se pasa.